Para nosotros fue de verdad maravilloso ver bandas de todo Cali y en especial ustedes esa noche tocando uno de los clásicos de la banda a la que hago parte y pues bacanísimo, si el director nos permite, vamos a jalarle a fuego mis venas Va a cantar conmigo, va a cantar conmigo La versión de Sion, hagámosle Hagámosle La versión de Sion Amigos dentro de mí, como el fuego entre mis venas Me estoy quemando con tu amor Mi sombra, tu olor, tu ser, me siguen por donde quieran Estoy perdiendo la razón No me alcanza la razón Aquí solo estoy yo Abasado sin temor Y pade una pasión El tiempo nos olvidó El fuego, el fuego, el fuego, el fuego, el fuego Abrazados haciéndonos el amor Y confundidos en tu zona Ojalá El tiempo es el de tu voz Abrazados y en tu cama Abrazados haciéndonos el amor Y confundidos en tu zona Ojalá El tiempo es el de tu voz El tiempo es el de tu voz Eres la que pide Eres la que pide Eres la que pide A gritos pasión Abrazados y en tu cama Abrazados en tu cama Abrazados haciéndonos el amor Y confundidos en tu zona El tiempo es el de tu voz Abrazados en tu cama Abrazados haciéndonos el amor Y confundidos en tu zona Abrazados en tu cama El tiempo es el de tu voz ¡Fuego! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias muchachos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por este video!